Desde el gobierno de Yucatán decidimos tomar la iniciativa y dejar de ver pasar las cosas y poner nuestra parte que nos toque y que nos corresponde para poder sacar adelante este tema y para empezar a generar un cambio cultural en la forma de pensar, de ver las cosas, pero sobre todo de actuar de muchas personas. Pero los cambios no los hace una sola persona, los cambios no los hace el gobierno, los cambios los hacemos entre todos cuando quedamos conciencia y cuando nos educamos y educamos a los demás. Y por eso es que hoy estamos aquí, de la mano de todos ustedes, haciendo equipo como lo hacemos en Yucatán en esta importante iniciativa que es el distintivo Violeta. Y miren, cuando empezamos a trabajar en este tema de violencia contra las mujeres, pues sería muy fácil quedarnos sentados en la oficina de gobierno, pues esperar a que vengan las mujeres que necesitan ayuda, pero sabemos que van a haber miles y miles de mujeres que nunca van a poder llegar a una oficina de gobierno aquí en la Ciudad de Mérida a recibir la ayuda. Y por eso decidimos salir y acercar y hacer nuestra parte que nos toca, especialmente en el tema de la prevención. Y por eso lo que hicimos es aumentarle el presupuesto a la Secretaría de las Mujeres. Y yo hice el compromiso que le íbamos a estar aumentando un 10% cada año, pero con mucho gusto les puedo decir que ya nos pasamos, porque solamente del año 2022 al año 2023 va a aumentar prácticamente un 50% el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres. Pero también hay otras dependencias de gobierno que tratan muchos temas relacionados con las mujeres y la familia. Por eso también aumentamos un 23% el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, aumentamos un 312% el presupuesto de la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes. Luego nos dimos cuenta también que sí podemos tener muy buenas instalaciones en Mérida y dar atención a la Ciudad de Mérida, pero que hay muchas mujeres del interior del Estado que están siendo violentadas y que no tienen lugares a dónde acudir en sus municipios. Entonces lo que hicimos es que en 2021, cuando se fueron las elecciones y fueron nombrados 106 alcaldesas y alcaldes electos, les mandamos un exhorto como gobernador y les pedí a todas las presidentas y presidentes municipales que así como nosotros en el gobierno del Estado habíamos creado la Secretaría de las Mujeres, ellos crearan sus institutos municipales de la mujer. Yo les quiero decir con mucho gusto y con mucho agradecimiento para las alcaldesas y los alcaldes que somos el único Estado de todo el país que todos sus municipios tienen un Instituto Municipal de la Mujer. Quiero decirles que el próximo año voy a mandar una iniciativa al Congreso del Estado y espero poder contar con el apoyo de todos los diputados, porque vamos a pedir que los institutos municipales de la mujer se conviertan en ley, que el día de mañana no pueda llegar ningún alcalde o alcaldesa o ningún gobernador y por ahorrarse unos centavos diga, ah, pues cerramos el Instituto Municipal de la Mujer. Que este sea el principio de algo bueno que nos ayude a seguir haciendo este cambio cultural porque necesitamos ser ahora sí que como el agua en la piedra. Tenemos que ser constantes porque este cambio se va a lograr en base a la constancia. Si queremos cambiar las cosas, si queremos crear conciencia, lo tenemos que hacer entre todas y entre todos. Esto no puede ser tarea solamente del gobierno. El gobernador no puede solo y el gobierno no puede solo. Necesitamos de todos y nos necesitamos todos los días. Desde la manera en que educamos a nuestros hijos hoy que están chiquitos, cómo tratamos a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, como inculcamos los principios y los valores en nuestras empresas y en nuestras universidades, es como podemos lograr el cambio cultural. No podemos darnos satisfechos, no es suficiente lo que estamos haciendo, pero sí les quiero decir que tenemos todas las ganas del mundo de trabajar, de seguir haciendo cosas, pero sobre todo contentos de contar con el apoyo de todas y de todos ustedes.